Mark Kilroy era un estudiante de la Universidad de Texas durante las vacaciones de primavera en marzo de 1989, cuando fue torturado y asesinado por el culto de Adolfo Constanzo, en Matamoros, México. Mark Milroy, un apuesto y atlético estudiante de último año de medicina en la Universidad de Texas, era el universitario estadounidense del sueño de todos los padres. Era marzo de 1989, se acercaba la graduación y él y tres de sus mejores amigos condujeron a México para las vacaciones de primavera como último burra. Los cuatro estaban estrechamente vinculados y se conocían desde el baloncesto de la escuela secundaria en Santa Fe. Kilroy estacionó su auto en la ciudad fronteriza de Bronzeville, con el grupo ansioso por conocer a las chicas y soltarse mientras cruzaban el puente hacia Matamoros, México. En 48 horas, las vacaciones de sus sueños se convirtieron en pesadilla. Con bares de buceo y bebidas baratas a lo largo de la calle Álvaro Obregón, la franja de Matamoros ofreció mucha diversión. Sin embargo, a medida que avanzaba su segunda noche, Mark Kilroy desapareció sin dejar rastro. La policía tardó un mes en encontrar su cuerpo mutilado, enterrado entre otras 14 personas en un rancho en las afueras de Matamoros. Había sido mutilado y desmembrado por un grupo de narcotraficantes satánicos. Le cortaron las piernas con un machete mientras que le quitaron la columna vertebral y su cerebro se encontró hervido en un caldero. Nacido el 5 de marzo de 1968 en Chicago, Illinois, la familia de Mark Kilroy se mudó a Texas cuando él era joven. En Santa Fe High School, Kilroy se destacó académicamente y se hizo amigo de sus compañeros de baloncesto, Bill Huddleston, Bradley Murray y Brent Martin. Viviendo en el mismo estado, hasta bien entrada a la universidad, los cuatro permanecieron unidos. Huddleston y Murray eran compañeros de tercer año, mientras que Martin estudiaba en Alvin Community College. El 10 de marzo de 1989, con sus exámenes terminados y las vacaciones de primavera a la mano, subieron al auto de Kilroy y partieron hacia la frontera mexicana. Después de estacionarse en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, el grupo cruzó a Matamoros a pie. Salieron de fiesta sin problemas hasta las dos y media de la mañana, cuando regresaron a su hotel en suelo estadounidense. La noche siguiente comenzó de manera similar, pero terminó con una nota ominosa. Después de saltar de un bar a otro, Kilroy y sus amigos se dirigieron hacia su coche, cuando desapareció. El grupo se había detenido a orinar cuando un hombre hispano con una cicatriz en el rostro se acercó a Kilroy. Lo escuché decir algo como no te acabo de ver en alguna parte o dónde te vi por última vez, recordó Huddleston, pero nadie pensó mucho en ello hasta que los tres amigos terminaron sus asuntos y se dieron cuenta de que Kilroy se había ido. Su confusión se convirtió en preocupación genuina al amanecer y la desaparición de Kilroy se convirtió oficialmente en un caso de personas desaparecidas. Sus padres distribuyeron 20 mil folletos en todo el valle de Río Grande y ofrecieron una recompensa de 15 mil dólares, mientras que los funcionarios estatales de ambos lados de la frontera intensificaron su búsqueda, con resultados completamente macabros. Después de que las autoridades de Estados Unidos y México expandieron sus operaciones antidrogas el 11 de abril, la policía arrestó al narcotraficante de 20 años, Serafín Hernández García, por posesión de marihuana. Admitió que su familia cultivaba cannabis en el rancho Santa Helena, en las afueras de la ciudad, donde el comandante Juan Benítez Ayala, de la Policía Federal de México, descubrió 75 libras de marihuana. También desenterraron lo que un testigo llamó un matadero humano. Enterrados en tumbas poco profundas estaban los cadáveres desmembrados de 15 personas y García demitió que Kilroy estaba entre ellos. Las víctimas habían sido quemadas, disparadas o asesinadas a machetazos. A algunos, incluido Kilroy, les arrancaron el corazón. A muchos les faltaban oídos u ojos. Las piernas de Kilroy fueron amputadas y su cerebro encontrado en una choza, hervido en una olla con una tortuga asada. Llevó 15 años en la fuerza y no hay palabras para describir lo que vi allí, dijo el teniente George Gavito del departamento del sheriff del condado de Cameron. La olla de cerebros, madera y cabello humano era un ganga o caldero de sangre de palo mayombe, que es de un culto vudú africano. García confesó que era nuestra religión y que la pandilla había sacado a Kilroy de la tira y lo había violado. Asesinaron a personas por el éxito bajo la tutela de Adolfo Constanzo. Constanzo de Miami, Florida, se crió practicando la brujería y comenzó a beneficiarse de ella después de emigrar a la Ciudad de México. Los empresarios y los miembros del cartel le pagaban por los sacrificios de palo mayombe, que supuestamente los protegía de los espíritus y nutría sus carreras. Su culto creció rápidamente, con su devota más leal, Sara Aldrete, una estudiante de 24 años, de Texas Southwest College. Sus víctimas fueron arrebatadas de las calles, trágicamente, los turistas ebrios como Mark Kilroy eran objetivos ideales. Sin embargo, fue su muerte lo que llevó indirectamente a la desaparición del culto. Cuando la persecución de Constanzo vio acercarse a la policía, uno de sus seguidores le disporó antes de que pudiera ser arrestado. La choza que contenía el cerebro de Kilroy fue incendiada, mientras que Aldrete y otros cuatro miembros de la secta recibieron penas de prisión de entre 30 y 60 años. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios, también dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.